Hola bienvenidos de vuelta, esta vez les traigo un video que es super express, super cortito, solamente para hacer un anuncio Y este anuncio es que oficialmente, oficialmente, ya hay más de 7000 personas suscritas a este canal Así es, 7000 personas, la verdad es que no puedo creerlo, siento que son demasiadas personas, o sea, 7000 personas 7000 personas a lo largo de estos años que se han decidido suscribir a este canal para ver todos mis videos, mis reviews Las cosas extrañas que luego hago, las cacerías de juguetes, los mini tutoriales muy extraños que no sé ni siquiera si llamar tutoriales de verdad Y la verdad es que estoy muy agradecida con cada una de ustedes que están aquí suscritas a este canal Que ustedes saben que para mí significa muchísimo, yo soy muy muy feliz haciendo estos videos para todos ustedes que ven esto Mostrándoles todo lo que yo tengo, los videos de mi cuarto, compartiendo mis pocos conocimientos de las muñecas que tengo también Haciéndolos en vivos, participando en otros canales también, haciendo colaboraciones con varios y varias de mis compañeros y compañeras de YouTube aquí también Y la verdad es que pues 7000 se me hacía un número muy muy grande y quería celebrarlo obviamente Porque pues esto es gracias a ustedes obviamente que ven mi canal Así que obviamente para celebrar, que mejor, que mejor que hacer un giveaway y que mejor que regalarles un poquito de la felicidad que me causa Rainbow High Porque ustedes saben que es mi línea de muñecas favorita de momento porque, o sea, Rainbow High, o sea, ustedes saben, ya saben Es ahorita la muñeca, entonces pues quería regalarles también una Rainbow High a ustedes Y en este caso tenemos a esta pequeña que es Cheryl Major de la serie 3 de Rainbow High Que se va a ir con algún afortunado o afortunada de ustedes De forma gratuita, obviamente Y con todos los gastos de envío incluidos se van a llevar esta preciosa muñeca Que es la frente que tiene como los labios delineados y las cejas un poco gruesas que a mí me gusta bastante Entonces pues esto es lo que se van a llevar a sus casitas Y ahora, vamos, vamos Aquí es cuando ustedes me preguntan Bye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para participar en este giveaway? Y aquí es donde les voy a contestar Es fácil Es casi lo mismo de siempre Si ya han estado en el canal desde hace tiempo Pues ya saben cómo manejo un poquito las dinamáticas del giveaway Y si son nuevos o nuevas, pues bueno, vamos a explicarles un poquito ¿Qué hay que hacer para entrar al giveaway? Lo primero que hay que hacer es estar obviamente suscritos al canal Porque pues este es un regalo para ustedes, las personas que están suscritas Así que pues si aún no se han suscrito, todavía tienen esta oportunidad Pueden suscribirse ahorita, no hay ningún problema Se pueden suscribir y así pueden participar en este giveaway por esta channel Entonces Sherry les haría muy contento de irse con alguno de ustedes No importa si son un suscriptor o suscriptora nuevo o nueva O si son un suscriptor o suscriptora viejo Pero bueno, esa es la regla número uno Tienen que estar suscritos al canal La número dos es que tienen que dejarme un comentario aquí en este video Diciendo que quieren participar y diciendo qué partes del país son Tienen que ser de México, en este caso sí tienen que ser de México para poder participar O en su defecto de España Si son de España también pueden participar Porque obviamente si ganan de España yo les enviaría allá la muñeca también Pero sí, tienen que ser de México o de España para poder participar Más que nada por problemas de aduana Porque yo sé que luego enviar muñecas a otros países es difícil por este tipo de cosas Y no quiero que la muñeca se vaya a perderla, pobrecita y quede ya abandonada en una bodega El resto de su vida porque se te haría horrible Entonces sí, lo siento por el momento solamente sería un giveaway para residentes de México O residentes de España Cualquiera de los países pueden participar y pueden entrar sin problema alguno Y este giveaway va a estar abierto hasta el próximo, hasta el miércoles, hasta el miércoles 11 Tienen hasta el miércoles 11 de mayo para participar Y yo el jueves 12 de mayo voy a estar anunciando a los, bueno, al ganador o ganadora de esta muñeca Entonces tienen que dejar un comentario Tienen que decirme de qué ciudad son Es decir, tienen que decirme así, algo así como Hola pai, yo quiero participar Este, y soy de, no sé, Hermosillo, Sonora, por ejemplo O soy de Madrid, o soy de Valencia, soy de Sevilla O soy de la Ciudad de México, soy de Hidalgo, soy de Pachuca Cualquier ciudad que esté en el país de México o en el país de España pueden participar Así que solo háganme saber de qué ciudad son Y déjenme en los comentarios Y ese es el segundo paso para participar Y bueno, ya saben que yo siempre doy entradas extra Entonces igual, usualmente les doy entradas extra dependiendo de la red social por la que me sigan Pero en este caso, no voy a dar tantas Así que si me siguen en cualquiera de mis redes sociales Solamente pónganme en el comentario también Yo te sigo en tus redes sociales Y eso les daría una entrada extra Es decir, si me siguen en mis redes sociales Y están suscritas al canal Y me dejarán este comentario Tendrían pues dos participaciones Y si no me siguen en ninguna otra de mis redes sociales Pues solamente sería una participación por estar suscritos al canal Pero bueno, esas son las reglas Que igual las voy a dejar escritas Porque yo misma soy un caos Y yo misma olvido lo que digo Así que bueno, eso vamos a hacer Pero sí, tiene hasta el día 11 de mayo Que damos para participar A las... hasta las 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Horacio de México Es cuando voy a cerrar como los comentarios Y voy a tomar todos en cuenta Y el jueves voy a hacer un en vivo así rapidito Ya saben que también los en vivos Cuando anuncian los ganadores son súper rapiditos Seguramente el en vivo también lo haga yo en la tarde A las 6 de la tarde seguramente también Entonces voy a hacer ese en vivo a las 6 de la tarde Para anunciar al ganador Ya sea ganador al ganador De esta pequeña Sherry Y ver con quién se va con el afortunado Pero bueno Ese sería todo este review Review no De este giveaway que les quería anunciar Y una vez más quiero agradecerles A todas las personas que están viendo este video Por estar aquí en el canal Y por apoyarme Por todos los comentarios bonitos que me dejan Por todos los mensajes bonitos que me mandan A mis redes sociales Por todos los me gusta Los no me gustan Las críticas constructivas Todo Todo, 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 todo Por ver el video Aunque sea por accidente No importa Yo se los agradezco de cualquier forma Y bueno pues Mucha suerte Pueden empezar a participar A partir de este momento Así que dejen su comentario Si a veces me se los olvide Y aprovecho para hacer propaganda Porque estoy grabando el review De Luna Madison Entonces seguramente va a estar también ahí Para que vayan a verlo Shadow High Es que es otro nivel Entonces también tienen que verlo Pero bueno Ahora sí Me despido Mucha suerte A todos y a todas Recuerden que si esta vez no ganan No pasa nada Siempre habrá un próximo giveaway En el que podrán ganar Así que no se desanimen Y pues nos estamos viendo En el próximo video Mucha suerte Adiós